Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? Mujeres del futuro. Hola, ¿cómo estás, Yadira, Carmita, Lourdes, Alejandra, Mariana, ¿cómo están? La mujer del futuro, mira. La mujer del futuro sabe que debe hacer algo diferente saliéndose del círculo de los marranitos. Me gusta eso. Porque si yo quiero liderar un movimiento, si yo quiero liderar algo y quiero tomar la iniciativa, lógicamente al yo tomar la iniciativa de hacer algo. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Si yo quiero tomar la iniciativa de hacer algo, yo tengo que salirme del círculo de los marranitos. Se me olvidó poner aquí, se me olvidó poner aquí ese círculo de marranitos. Vamos a ponerle el círculo del círculo de marranitos. Cuéntenme cómo van con la tarea que habíamos quedado de averiguar acerca de los ancestros. Cuéntenme, ¿cómo van? ¿Dónde están? ¿Cómo van con esa tarea de averiguar cómo va lo de los ancestros, que han averiguado qué chismes tienen? Hoy tengo muchos chismes. ¿Quieren que empiece por los chismes o quieren que empiece leyendo? Ustedes me dicen. Lo primero que me contesten, eso hago. Bueno, por aquí voy a saludar a estas mujeres bellas y hermosas. Por aquí. Dios mío. Círculo de marranitos. Cuéntense cómo, lo primero que me contesto. Ay, tranquila, tranquila. Tranquila. Bueno, por aquí les voy a pasar para el grupo de WhatsApp. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Mil gracias. Lo mismo para ustedes, muchachas. Feliz Día de la Mujer. Precisamente, me imagino, precisamente que estamos hoy en el Día de la Mujer y yo pienso que no es el Día de la Mujer hoy, sino que el Día de la Mujer es, todos los días del año son el Día de la Mujer. La Mujer, el Día de la Mujer, Mujer Amiga, Mujer Hija, Mujer Madre, Mujer Novia, Mujer Esposa. Tú mereces este día y todos los días del año. Mientras más, mire, voy a volver a hacer, quiero que hagamos, ayer habíamos hablado de algo, pero voy a leer. Primero, buenos días, chisme. ¡Ah, primero chisme! Si no me contestan a María, iba a leer, las iba a castigar. Usted sabe que uno castiga con la lectura y lo que le gusta al cerebro es chisme, chisme. Si es leer, ¡ay, no, tan aburrido! A mí no me gusta leer. A mí no me gusta leer, a mí me gusta el chisme. Entonces, yo mejor voy a contar el chisme. Bueno, el chisme es lo con referente a lo que estábamos hablando ayer, ¿sí o no? Que nosotros vamos a tener un chisme y ese chisme siempre va a ser como la continuación del día de ayer. ¿Qué pasó ayer? Vamos con el chisme porque es que yo me quedé con ganas de ese chisme. Bueno, nosotros habíamos dicho ayer que íbamos a ir al pasado, averiguar la historia, el chisme, todos esos secretos, todas esas cosas que no dijimos. Como, por ejemplo, usted abortó cuando estaba joven y a nadie le contó y no se dio cuenta nadie. Usted fue prostituta y nadie sabe. Usted le fue infiel a su marido y nadie sabe. Usted le puso cachos a la hija que usted tiene no es de su marido y ni el marido sabe. Mujeres, esos son chismes, pero nadie los cuenta. Y yo sé, y hablaba yo con Luisa ayer, y Luisa me decía, no, yo sí voy a empezar a decir chisme. Yo voy a empezar a sacar todos los trapitos al sol. En la familia nos deben de tener miedo, deben de decir, ay, Marimel, ¿qué horror que ir a contar hoy? Pero bueno, no, 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 tampoco. Ah, la hija que no sabía que era mi hermana, la que, oiga, un poco de chismes. Entonces, esos chismes, todo el mundo lo sabe, todo el pueblo lo sabe, pero nadie se hace cargo de ellos y resulta que lo que no sabe es que esto es una información que es cuántica. A este infinito le voy a poner aquí al lado, no, 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 ¿saben qué me hace falta a mí? Muchachas, está tan frío, por eso tengo esta ovejera, porque está en un frío ni el mastitino. Esta información, resulta que esta información es cuántica. Porque nosotros somos partículas, nosotros somos átomos, nosotros somos, en el ADN se traslada la información y el ADN es una palabra y nosotros somos palabra, palabra hablada, palabra leída y palabra hecha carne. Dije uno de los más grandes, oh my God, ¿y el ADN qué es? Una palabra, ADN, que se compone de cuatro mezclas, pero yo no quiero hablar de esas partes bioquímicas porque eso no me gusta, me gusta más el chisme. Yo soy más, a mí me gusta más que me hablen como con chisme que con cosas técnicas. El ADN es un compuesto de áxido nitro, yo no sé dónde, como no sé dónde, que está compuesto por unas letras y que hay un interlazamiento entre esas letras y que son cuatro letras y que son cuatro colores y que esos cuatro colores son el amarillo, el rojo, el azul y el verde y que entonces esos colores están entrelazados y que cada uno tiene una letra. Mi amor, me enredo. Entonces yo no lo voy a enredar, yo voy a hablar de chisme. Porque el chisme me encanta y el chisme hace que mi cabecita, que es chismosita, entienda y por eso quiero hablar de eso. Resulta que la mujer, precisamente hoy es el día de la mujer, la mujer es amiga, la mujer es hija, la mujer es madre, la mujer es hermana, la mujer es novia, la mujer es esposa, la mujer es puta, pero ahí no ponen puta. Mira cómo somos de hipócritas. Y la mujer es puta, y la mujer es chismosa, y la mujer es habladora, y la mujer es mentirosa, y la mujer es manipuladora. Ahí no ponen nada de lo malo. Lo oscuro no sale en el face. La bruja no sale en el face. Solamente sale la bella, divina, preciosa y hermosa. ¿Ok? Eso es bien claro, muchachas. Ahí me van a decir, ay, María Inmielda, tranquilas que yo no voy a contar lo que ustedes me escriben, ni voy a decir el nombre porque o si no me van a regañar. Tranquilas, ustedes no se preocupen. María Inmielda, es que yo tengo un hijo, y ese hijo no es de mi esposo. Tranquila que yo no le voy a contar eso a su esposo. Pero sí es muy importante que ustedes tengan claridad de eso, de dónde vengo. Y entonces, ¿cuál era el chisme? El chisme es que el ADN es una palabra. Y nosotros somos palabra hecha carne. Mara le da risa. Nosotros somos palabra hecha carne. Y resulta que la mujer, precisamente, nosotras las mujeres, como en la historia, habíamos hablado ayer, vamos al pasado, los ancestros, las abuelas, las bisabuelas, las tatarabuelas, y toda esta historia, el chisme que yo les tenía ayer era que nosotras pensamos, dígame quién piensa que el apellido es muy importante. Yo. Yo pensaba, mi apellido, María Inmielda Cardona López. Yo pensaba que mi apellido era muy importante. Pero me averigüé un chisme. Que ese es el chisme que ustedes quieren que yo les cuente. Y voy a poner cara chismosa. Y le voy a decir, venga, yo le cuento. Vean. Pero imagínense que en 1919, por allá, en esta época, vamos a hacer un viaje al pasado, donde las abuelas, ellas no podían tener hijos ni quedar en embarazo, fuera de matrimonio. Entonces, cuando ellas eran prostitutas y las mandaban para afuera del pueblo, porque yo soy de un pueblo que se llama Ituango, y en Ituango había una zona que se llama Colegurre. Vea, el que vive en Ituango. Y sabe, ¿qué le estoy hablando? Sabe que existía una zona, es que la zona de tolerancia. Entonces, esa zona de tolerancia, allá mandaban las prostitutas, las putas, y las mandaban por allá. Y resulta que si esas mujeres... Sí, es que nos tenemos que reír. Y resulta que esas mujeres se iban para afuera del pueblo, y pues lógicamente quedaban en embarazo, o si no. Y resulta que esos niños se llamaban bastardos. ¿Por qué ningún hombre del pueblo? Porque los hombres iban donde las putas, pero al escondido. Y ellos tienen la mujer en el pueblo, que es la mamá, la matrona, de todos los niños, que son 11 niños, en la finca, que son 11 niños, que mi papá tuvo 11 hermanos, todos chiquitos, y la mamá de esos 11 niños, en su vida, todo el tiempo fue una abuela, matrona, cuidando los niños, cocinando, porque como eran unas parcelas, ellas cocinaban para todos los trabajadores de la finca, y tenían muchachas del servicio. María Emeldi, ¿cuál es el chisme? Pues espérate un momentico, espérate. Respire profundo, mi amor, que el chisme viene completo con toda la historia, y necesito que ustedes, yo soy de pueblo, yo soy de finca, entonces yo tengo que contarles toda la historia, y me imagino una finca, y mi abuelita soplando toda esa leña, ¡qué pecado, mi abuela! María Emelda, y el chisme es el más bueno de todos. Entonces, resulta que las sirvientas se dormían a los patrones, y las sirvientas tenían hijos de los patrones. Y eso tampoco lo cuentan. Y también eran bastardos, porque qué tal que la muchacha del servicio, en embarazo del patrón, y ese niño, ¿era qué? Un bastardo. ¿Usted es hija de un bastardo? No, no sé, porque eso no me lo contaron, no sé. Yo soy hija de mi papá, que mi papá sea mi papá, no, no sé, porque hasta mi mamá, no sé. ¿Sí me entienden? Toda la información que hay escondida. Yo, aparentemente, soy hija de Doña Rosa, pero yo no sé si a mí me regalaron, si no me regalaron, no sé. Pero no importa, averigüe la historia. Entonces, resulta que las hijas de las muchachas del servicio, y las hijas de las prostitutas, y las hijas de los esclavos, no tenían apellido, solamente tenían el apellido de la mamá. Entonces, uno decía, ¿y cómo se llama su papá? Ah, yo no sé, él fue un caminante que pasó por el camino, y dejó, me embarazó a su mamá, y a lo mejor eso era un tumor. Oiga, chismes, que yo me sé de eso. Entonces, el punto es que la niña nacía sin apellido, o el niño nacía sin el apellido por parte de papá. Como el apellido en Colombia, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Medellín, estoy hablando de un pueblo que se llama Ituango, eran muy importantes los dos apellidos. María Imelda Cardona López. Entonces, compraban los apellidos. O sea, que nosotras creemos que somos Cardona, y a lo mejor yo no sé si seré Cardona, y mi papá que no vaya a llamar. Ay, me va a regañar. Ay, muchachos, qué susto. Que no llame, que no llame, que no vea este programa. Entonces, los apellidos los compraban. Eso se compraba. Le decían, entonces llegaban las viejas que pesaban, las mamás, y decían, ay, va, yo tuve una niña, se llama Josefina, y qué apellido es, y el papá, no, pues él no tiene papá, ella no tiene papá porque el papá no la reconoció, porque el papá, pues no se puede decir, porque en el pueblo, imagínate, pueblo chiquito, infierno, grande, y entonces necesitamos un apellido porque se sabía las consecuencias de no tener los dos apellidos, compraban los apellidos. Con lo cual, me di cuenta, averiguando toda esta historia de las mujeres y cómo eran las mujeres en el año, en la época de mis ancestros. Muchachas, imagínense que el apellido no es tan importante. Al descubrir eso, yo dije, oh my God, qué descubrimiento. Para mí es muy importante, para mí es uno de los descubrimientos más grandes que yo he hecho en toda mi vida, porque es más importante el nombre, oiga, escuchen, es más importante cuál era el nombre de sus ancestros, el nombre de las abuelas, porque resulta que nosotras en el ADN, traemos el 80% de nuestro ADN, está registrado por el lado de las abuelas. Muchachas, ¿cómo les parece? Entonces resulta que mi abuela se llamaba Raquel, y la abuela por parte de mi mamá se llamaba Raquel. Esas dos son las únicas que me sé, porque la abuela de mi papá no quiso conocer a mi papá, porque mi papito se había casado con una, no sé, qué sería, si sería india, si sería indígena. A los indios, también ustedes saben la discriminación con los indios, si yo tengo raza india, yo soy hija de una india, mi abuelito era indio. Entonces, o sea, hay tanto rechazo, tanto rechazo. Mi abuelo era un indio, entonces había rechazo antes de que yo naciera, mi papá y mi mamá no eran, vienen en la relación, habían dudas, y resulta que el nombre de la mujer, Raquel, no sé si sabían, todo esto es chisme, todo esto es mirando los ancestros, resulta que la mujer, digamos como pensando, ve y de dónde vienen los antioqueños, ve y de dónde vienen las antioqueñas, ve y cómo fue que se colonizó las ciudades, de dónde vienen, todos somos emigrantes, yo vivo en Estados Unidos, pero yo soy de un pueblo, pero resulta que a Antioquia llegaron unos descendientes de judíos, y nosotros somos, de pronto, creemos que somos descendientes españoles, y parece que no, parece que hay unas bases judío-cristianas muy arraigadas en la zona antioqueña, y entonces resulta que todas las mujeres, al ser muy, muy creyentes, tenían el nombre de las mujeres que tuvieran que ver con los nombres de los, de las mujeres de la Biblia, y Raquel es una mujer de la Biblia, Rebeca es una mujer de la Biblia, María es una mujer de la Biblia, y habían muchos nombres de las mujeres que eran iguales a los nombres de las mujeres de la Biblia, y ahí también estamos marcadas, muchachas, ustedes sabían que a nosotros nos marcan los nombres de las personas, y que si nosotros llevamos el nombre de uno de nuestros ancestros, es como si a nosotros nos hubieran marcado para repetir los programas de los ancestros, ¿ustedes sabían eso, muchachas? Cuéntenme, ese es un chisme, pues yo no me lo sabía, y tengo 53 años, honestamente no tenía idea, de que tenemos unas bases judías, y tenemos unas bases muy marcadas religiosas, y tenemos unas, uno, unos, una, y como las mujeres son las que marcan, vea, imagínense con esto les digo, yo, Santiago, yo no vivo con el papá de Santiago, ¿quién marca más la educación de Santiago, el papá o yo? Yo que soy la mamá, que lo he criado, que he vivido con él, que lo tuve en mi vientre nueve meses, que lo enseñé a caminar, que lo llevé a la escuela, que lo traje de la escuela, la mujer es la que incide en el comportamiento, y en la cultura, y en las bases morales de los hijos, por ADN, y por la misma cultura, nosotros las mujeres, tenemos una incidencia muy grande, nuestros hijos, y en las, y las abuelas, pues lógicamente, tienen también incidencia, bueno, ¿cómo les pareció el chisme? Sí, señora, si usted se llama María, entonces María, María la Inmaculada, María la Consagrada, María la Receptora, María la Buena, miren lo que, es que muchachas, no nos vamos muy lejos, miren lo que dice aquí, la mujer amiga, la mujer madre, la mujer hermana, la mujer novia, la mujer esposa, la mujer linda, la mujer divina, la mujer cariñosa, la mujer respetable, la mujer divina, ¿y dónde están las otras mujeres? ¿Dónde están las otras mujeres? ¿Dónde está la mujer bruja, la mujer chismosa, la mujer envidiosa, la mujer cizañosa, ¿dónde está la mujer, la perra, la puta, ¿dónde está la descarada, dónde está la manipuladora, dónde está la loca, dónde está la bruja? Ah no, a esa sí no le dicen nada, pero que existe, existe, entonces el mero nombre de María, me hace ya santa, me hace ya noble, divina, el amor, la paz, la comprensión, la ternura, la divinidad, la preciosura, el nombre, marca, en nuestro ADN, el ADN es palabra, hay tres tipos de palabra, ¿cuántos tipos, tipos de palabra? La palabra escrita, la palabra hablada, y la palabra hecha carne, y la palabra hecha carne, ¿cuál es? el ADN cuántico, uy, este libro, yo te amo, mi libro hermoso, si usted supiera todo lo que usted me ha enseñado, mi amor, sí, muchachas, ¿cómo les pareció el chisme? Hola, Mari Flores, ¿cómo estás? Muchachas, venga, háganme un favor, denle like a la página, Yadira, dale like a mi página, por favor, dale me gusta, Carmita, Lourdes, Albán, hola, ¿cómo estás, Gladys Hoyos, María, Alejandra, Marina, Yamil, Tania, él me ofendió mucho, y no me, al principio me gusta, y después entre caprichos, las mujeres, la mayoría somos picadas, caprichosas, ¿dónde están las mujeres caprichosas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Raquel, ¿quién fue Raquel en la Biblia? ¿Quién fue Rebeca en la Biblia? ¿Cuáles son las mujeres de la Biblia? Muchachas, yo no sabía, que nosotros éramos de una herencia, judéica, mujeres de la Biblia, oh my God, es que hay tantas cosas que uno no sabe, definitivamente, nombres de mujeres en bíblicos, entonces resulta que lo que nos marca a nosotros más, no son tanto los apellidos, sino los nombres bíblicos para las mujeres, abigalí, y mi abuelita se llamaba Raquel, y la mamá de mi papá se llamaba Raquel, y la mamá de mi mamá se llamaba Raquel, ¿cómo le parece? Y mi papá nació el 21, y mi mamá nació el 20, parecen gemelos, y cuando uno tiene el nombre de un ancestro, en el ADN le ponen el nombre del ancestro, carga con toda la información, es como un doble, miren los nombres de las Biblias, hola, ¿cómo estás Isabel? Qué gusto saludarte, Abigail, Berenice, Dara, Dalila, Esther, Génesis, Noemí, Ruth, Sansara, Sara, Sara, Esther, es un nombre femenino que proviene de la raíz Estara, Parza, y hay derivados de Istar, un nombre de diosa para la antigua Babilonia, y para todos los asirios, era la diosa de la fertilidad, la sensualidad, la guerrera, y la reina de firmamento, significa astro, o aquella que brilla como una estrella, según la Biblia, fue una profetisa que se convirtió en una importancia, ante reina de Persia, los nombres nos marcan, Ruth, nombre femenino que viene del hebreo y significa la compañera fiel, y la Ruth bien puta, esto es una cosa muy, esto es cosa de locos, esto es una cosa de locos, definitivamente, esto tiene, el nombre es Sara, este nombre femenino proviene del hebreo de origen bíblico, que significa aquella que es una princesa, o sea que Sara es una princesa, Sara fue la esposa de Abraham, y según las sagradas escrituras, su primer nombre fue Sarai, pero Yahvé propuso Sara, en concordancia con el relato de la Biblia, donde se habla de Sara, conocida como la madre de numerosos reyes, todos los reyes de Egipto, durante los viajes de Abraham, quedaron prendados con su belleza. Hola, ¿cómo estás? Entonces, el nombre de María en sí, tiene un contexto, María, la madre, la buena, la piadosa, la religiosa, la receptora, la que no puede sentir, la que no tiene sexualidad, la que es callada, que guarda su boca, que guarda el silencio, déjenme un segundito, que me están tocando la puerta. Ay, déjenla, déjenme un segundito, muchachas, que es que venía, espérenme, que dejé la luz prendida del carro, espérenme un momentico, muchachas, mientras que yo vuelvo, cuéntenme, cómo les pareció el chisme, cuéntenme cómo les apareció la información, y por favor, ayúdenme a compartir mi página, para darle, para que le den like a mi página, ya vengo. Gracias. 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 Ya, Toni. ¡Wow! Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Cuéntenme cómo estuvo el chisme, me encantó. Mujeres, tenemos muchas cosas, tenemos mucha historia, pero la mujer, debemos de hacer algo diferente saliéndonos del círculo de los marranitos. Hay un círculo que es el de los marranitos, y esos marranitos, estoy hablando de un término muy paisa, muy colombiano, el término del círculo de los marranitos es que cuando estamos haciendo cosas diferentes a lo normal. Entonces, claro, ¿cuáles eran los marranitos? Este es el círculo de los marranitos. El círculo donde la mujer es la receptora, el círculo donde la mujer es la mujer que solamente está para hacer comida, el círculo de la receptora de la mujer sumisa, casta, humilde, religiosa, y la única salida que la mujer hacía a la calle era ir a la iglesia. No tenía vida pública. Y entonces la mujer trae mucha represión. Y más si tuvo hijos, y los hijos fueron, ¿cómo se llama? No reconocidos, bastardos. Entonces, resulta que yo voy a empezar a trabajar, que no, tampoco, todo esto para mí ha sido nuevo, con el nombre, el nombre de mis abuelas, el nombre de mis ancestros, y también la incidencia que tiene ponerle un nombre. Por ejemplo, los nombres tienen un significado a nivel de ADN. Muchachas, la palabra hablada, la palabra escrita, esta es una palabra que está escrita, las puertas del cielo están abiertas para ti. Eso fue un pensamiento que cuando lo puse en un papel con un lápiz, se escribe. La otra palabra es la palabra hablada. La palabra, el pensamiento, sale por medio de una palabra. La palabra es hablada como esta, perdón, es escrita como esta. Aquí dice, reprograma tu ADN cuántico. Esta es una palabra. Y hay otra palabra, que es la palabra, y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y esa cual es, véala aquí. Esta es la carne de María Imeida, que es el ADN mío, es la palabra hecha carne. Muchachas, vamos descubriendo tantas cosas, y resulta que en este ADN viene toda la programación de mis ancestros, y hasta el nombre de mis abuelas incide en mi vida. Y si yo tengo el nombre de mi abuela, mi amor, pues le pusieron todo el programa. Y si tiene el nombre de María, mi amor, pues también tiene todo el programa, porque nosotros tenemos unas bases muy, muy religiosas. Yo tengo bases muy, muy religiosas. No estoy diciendo que las bases sean buenas o malas. Estoy diciendo que tengo bases muy religiosas, y que de alguna manera me han marcado también en mi vida. Y bueno, pues por eso las puertas del cielo están abiertas para ti. Le paré poquito las bases religiosas que tengo. Llegó mi amiga, llegó Luisa. Bravo, eso Luisa, la mujer berraca y decidida, que cuenta todos los chismes en el Face. Bueno, Luisa, no sé si te viste el parte del chisme. Luisa Zapata, muchachas, averigüense también el significado de los nombres. Hay una lista, nombre bíblico, Abigail, Berenice, Dara, Dalila, Esther, Génesis, Noemí, Ruth, Samara, Raquel. En fin, hay una cantidad de nombres bíblicos. Y los nombres tienen mucho que ver también en la formación del ADN, porque nosotros, nuestra información es cuántica. Entonces, ese era un chisme muy importante. Y los apellidos se compraban, tampoco sabía. Ese también es otro chisme muy importante. Entonces, ahí vamos, vamos, vamos armando la información. Voy a mirar nombres bíblicos. A ver, ¿qué otros nombres habían por aquí? Gracias por el chisme. Súper bueno. La verdad que a mí me encantó. Muy, muy interesante. Listado de nombre de mujeres en la Biblia y su significado. Bueno, ¿quieren que les lea algunos nombres de mujeres bíblicos? Isabel, Luisa. Mira, Esther, Elizabeth, Débora, Mara, Marta, Ana, Micael, Salomé, Agar, Priscila, Penina, Raquel, Rebeca, Miriam, Sara, Tamar, Setura, Febe, Dalila, Bexabé, Sara, Ada, Tabita, Eva, la misma Eva. Mira, Abí, mi padre es Jehová o la voluntad de Dios. Abí, oiga, y es que están todos los significados. Ay, esto está muy chévere, me gusta. Que pasa es que como uno no lee, como le da pereza leer, como le da pereza averiguar. Mira, Mara, significa amargura. ¿Cómo le parece? Orfa, coral, rostro de visión o apariencia de Dios. Vamos a ver, Raquel. ¿Cómo le parece, Raquel, oveja? Como esta cosita que parece una ovejita. ¡Cuál frío! Oveja. O sea que Raquel significa oveja. Rebeca. Ruth, algo digno de mirarse, amiga, amiga de Dios. Salomé, paz, muy sombrío. ¡Guau! Luisa, Ana María. Esperen, yo busco que estoy toda chismosa. Ay, veo que es que el chisme es muy rico, a mí me encanta. ¿Qué cosa más rica? Deme en un segundo. Mire, entre las formas de asignar el nombre de un niño hebreo, tenemos incluir el nombre de Dios como parte del nombre del niño. Ejemplo, había significa cuyo padre es Dios. Después del nacimiento del primer hijo, el hijo añadía el primer nombre del padre como suyo. Pedro, entonces, Pedro era Simón Barjonás, que significa Simón, hijo de Jonás. Los judíos, y yo creo que si nosotros somos de descendencia judía, no tanto España, sino judía. Los judíos de la era de Jesús tenían nombres dobles, ejemplo, Tomás es Tomás, el que se dice Didimo. Los nombres hebreos dados a las mujeres en la mayoría de los casos eran tomados de los objetos hermosos de la naturaleza o de la gracia de un carácter agradable. Ejemplo, Raquel significa cordero, este significa Esther, significa estrella, y Mara significa amargura. O sea que si usted se llama Mara, la jodieron. Si usted se llama Dolores, la jodieron. Complicado. Ok, voy a buscar, muchachas estoy toda chisme, 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 chisme. Qué rico yo poder encontrar todas estas cosas. Significado de nombre María Imelda. Nombre de Imelda. Voy a buscar aquí, Ana. Ana, ¿dónde está Ana? Ay, se me perdió. ¿Qué se me hizo? Ay, no, pero es que ¿por qué me metieron esto? Vamos a buscar aquí, Ana. Deme en un segundito, yo busco el significado. Es que no lo encuentro, no sé qué se ve, qué me pasó. Ana, 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 ¿qué se hizo Ana? Esperen que es que, denme en un segundito, que no sé, que se me pasó por aquí. El nombre de Ana. Ana. Ana, Ana María, ¿o tú te pegaste el nombre? Mara. Ay, Mara, qué pecado de Mara. Pero tranquila que eso tiene solución, muchachas. Tranquila que todo esto tiene solución. El nombre de Ana, te amo, Ana, Ana, el nombre de Ana, significa la mujer compasiva. Dicho nombre es de origen hebreo. Muchachas, me dejan quitarme todo esto que ya me dio calor. Deme en un segundo. Ay, todo lo que me acorrea. Ya me dio calor. Tenía, o sea, al principio da frío, pero después da un calor. Ok, vamos que esto está muy bueno. Solo tengo uno, Elsie. Eso, vamos a ver, muchachas. El nombre de las mujeres es muy importante. En el ADN, la palabra es hablada, la palabra es escrita y el verbo hecho carne. O sea, que en la carne de nosotros, el ADN es una letra y está compuesto de cuatro letras, pero eso es químico y mejor chisme. Vamos a leer mejor los chismes. Dice, el nombre de Ana significa la mujer compasiva. Dicho nombre es de origen hebreo y proviene de la palabra nan, haná, que se entiende como llena de gracia, benéfica o compasiva. O sea, que Ana tiene que ser la niña buena, linda, preciosa, divina. Y entonces ella no puede demostrar el lado oscuro porque Ana es una bondad de compasión y de compasiva. Y a veces le dan ganas de... ¡Qué pecado de Ana! Y Ana tiene que ser llena de gracia. Ana, usted tiene que ser llena de gracia. Ana, 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 Ana. Ana tiene que ser llena de gracia. La mujer, el significado de Ana. Entonces, sabiendo que nosotros nacimos con una oscuridad y sabiendo que nosotros por dentro sabemos que no somos tan llenas de gracia, a veces nos provoca sacar todo lo feo que tenemos. Pero no, el nombre te obliga a tener... María, María la buena, María la linda, María la bella, María la hermosa. ¡Eso pesa! La mujer receptora que solamente recibe... Con un marido infiel que se va para donde la otra que se llama María Magdalena. Que yo no sé si es verdad que fue así. O sea, vivimos con mucha mentira. Con mucha mentira. Y esos significados se cargan en nuestro ADN. Porque el ADN es palabra hecha carne. Y el ADN se modifica con los sonidos. Eso está comprobado científicamente. Los sonidos, la palabra modifica el ADN. Entonces, ya van viendo pues. ¿Cómo le parece, Ana, el significado? A ver, ¿quién más quiera que le lea? Significado de Ana. Ese está bonito, Ana. Así que, mujeres, ustedes ya saben que cada vez que le vayan a poner un nombre a su hijo, usted ya sabe con qué lo va a cargar, mi amor. Le va a cargar una energía a ese bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ponerle el nombre del papá, la mamá, la tía, la abuela. Porque si le ponen el nombre de los ancestros, cargan a ese pobre niño con toda esa información. Bueno, ¿quién más quiere que le lean? Significado de Ana, vamos a mirar quién más por aquí. Luisa, el mío. Vamos a leer el nombre de Luisa. Luisa. El nombre de Luisa. ¿Dónde estás? Llamé un segundo, Luisa, yo se lo busco. Significado del nombre de Luisa. Luisa solita. El nombre de Luisa es un nombre propio que se usa en el sexo femenino y es de origen germánico. En cuanto a su significado, podemos encontrar que es una guerrera famosa. La guerrera, con razón, ella es así, todo así. Y a ver, pues, caramba. Otras variantes son combate glorioso y también guerrera gloriosa. Aunque también se puede hacer referente a una flor, este nombre. Significado de Luisa y su origen. El significado de Luisa. Aunque este es un nombre popular, pocos saben su significado. Luisa, ¿sabías tu significado? Luisa en el amor. En el amor a Luisa le gusta ser admirada y adulada por todos los hombres que están a su alrededor. Le fascina ser el centro de atracción. Seducir a los hombres en busca del chico que le robe el corazón. Siendo que, por naturaleza, es una mujer bastante provocadora. Luisa, mujer provocadora, apasionada. Y libertina. Razones por las cuales es muy difícil casarse. ¿Algún parecido con la realidad? Esto es solamente una casualidad. Nada que ver con la realidad. No, ni riesgos. Esto está muy chévere. Ay, no, esto está interesantísimo, muchachas. La verdad que, wow, qué bacán uno poder descubrir todo esto. Wow, qué es este espectáculo. A ver, ¿qué más? Luisa en los estudios. Luisa es una mujer que se destaca al resto de sus compañeros por su personalidad fuerte, impulsiva y muy espontánea. Es inteligente, imaginativa, curiosa y rápida. Por lo que le suele ir bastante bien en su clase con sus tareas. Cualquier parecido con la realidad, usted me lo dirá. Bueno, voy a buscar, a ver, ¿quién más quiere por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Significado de Ana María. Vamos a ver qué Ana María. Vamos a ver. Ana María. Ana María. Ah, pero ya leí Ana María, ¿quién más? Luisa. Mara. Vamos a leer el significado de Mara. Mara. Ay, Mara. Eomara, Amaranta, Yumara, Xiomara, Samara. No, Mara, se llama Mara María Inelda, es Mara, no, no así, no. Mara. Deme un segundito, que es que no lo encuentro. Mara, significado de Mara, 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 vamos a poner Mara. Vayan poniéndome ahí, ¿a quién quiere que le lea el significado? Porque es muy bacano, ¿sí o no? Bueno, Mara, es un nombre que deriva del término Maraj, Maraj, palabra de origen hebreo, ¿qué quiere decir? Aquella que está afligida o apesum, apesadumbrada, apesadumbrada. Según el relato de la Biblia, Noemí, al perder a su familia, dijo, no me llaméis más, no me, ay, no. Usted sabe el dolor que usted trae, Mara. Mira lo que le voy a leer, escúcheme. Según el relato de la Biblia, Noemí, al perder a su familia, dijo dos puntos, palabra hablada. Recuérdense que lo que nosotros decimos es palabra hablada y eso queda en el ADN y el ADN es palabra hecha carne. Muchachas, pilas con esto, que esto es muy importante. O sea, yo lo digo riéndome y charlando, pero fíjese, Mara, en la importancia de esto. Le voy a volver a leer, escuche, quítese los tapones que tiene aquí, aquí, escuche. Mara, es un nombre que deriva del término Mara, palabra de origen del hebreo que quiere decir aquella que está afligida o apesadumbrada. Según el relato de la Biblia, Noemí, al perder a su familia, dijo dos puntos. Dijo, como Dios dijo, hágase la luz, y la luz, ¿qué pasó? Se hizo. Entonces, Noemí, al perder a la familia, dijo dos puntos. No me llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque Dios me ha llenado de amargura. Palabra escrita, palabra de Dios, que así sea, amén, amén y amén. Y amén, fue que a Mara, la cagaron con el nombre, porque se llama amargura. Y Mara no sabe, porque ella vive amargada. Mara no sabe qué hay de ella, porque siente la amargura. Usted no lo sabe, pero mi amor, lo tiene en el ADN, lo tiene en el nombre. Mi amor, eso se llama, ¿sabe qué estamos haciendo nosotras, muchachas? Estás reprogramando tu vida, rompiendo maldiciones, porque vienen hasta en el nombre de las mujeres. No lo sabía, lo estoy aprendiendo. No solamente en nombre de las mujeres, de los hombres también. Lo que pasa es que en este momento yo estoy enfocada en mujeres, yo no estoy enfocada en los hombres. O me gustaría saber el significado de Santiago. A ver, ¿qué nombre le pondría yo a mi hijo? Dice, ¿qué nombre le pondría? Bueno, ¿quién más quiere el nombre? ¿A quién más le busco? ¡Isabel! Le voy a poner a Isabel. Vamos a buscar el significado de Isabel. 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 Dice. Isabel. Al parecer, se habría ocultado el origen pagano del nombre, presentándolo como una variante de hebreo, Elisheba, Elizabeth, que significa juramento de Dios, promesa de Dios, o Dios es mi juramento. También se refiere a la combinación del nombre de la diosa egipcia Isis y Bel, el principal dios babilónico. ¿Qué significado del nombre de Isabel? Isabel. Vamos a ver, ¿qué es Isabel? Uno de los nombres más tiernos en nuestro país es el nombre de Isabel. Este nombre se destaca por ser realmente muy bonito y agradable. Si propones a tu pareja llamar a tu hija con este nombre, seguro que no te pondrá ninguna pega. Por eso, en el día de hoy, quiero darte toda la información sobre el nombre de Isabel. Isabel, del nombre no se conoce a ciencia cierta de dónde proviene el nombre de Israel. Algunas personas piensan que este nombre viene, así ya lo leí. ¿Qué significa el Isabel? Si nos fijamos en el significado de Isabel, podemos ver cómo el nombre significa, salud y belleza. Este nombre, de nada más escucharlo, no muestra que la mujer que se llama con este nombre es realmente bella, tanto en su exterior como su interior. La personalidad de Isabel, Isabel es muy tierna, lo que la hace que sea muy agradable estar a su lado en poco tiempo, en todo tiempo y en toda ocasión. Es una mujer muy amable, lo cual se debe adaptar a todo tipo de ocasiones. Cuenta con un encanto especial, el cual hace que todo el mundo se relacione con Isabel sin ningún tipo de esfuerzo. Es más, una vez que la conozcas, siempre querrás quedarte con ella. No solo ofrece ternura, sino que te ofrece todo grado de confianza muy elevado, el cual ninguna otra persona es capaz de ofrecerte. La reina Isabel, ay, excuse me, es conocida como la reina Isabel de Católica. Isabel también fue una importante princesa en Francia y dentro del mundo musical podemos encontrar a Isabel Pantulla. Mira qué tan interesante esto. ¿Quién más? ¿A quién más le busco? Mara, Luisa, gracias por el chisme. El mío, Luisa, Ana, ya busqué el de Ana. Ah, madre mía, nombre de Ana. Ana, Ana, Ana. Ay, mira Ana, la personalidad de Ana es sensible, creativa, afectuosa y sociable. Necesita sentirse querida y se rodea de personas de confianza. Es confiable y buena amiga. Se trata de mujeres con carácter dulce y la mera cara de Ana es dulce. Yo ya me di cuenta. Uno de los rasgos más característicos es la sinceridad. Rara vez miente. No le gusta sentirse inferior. Suele intentar llevar la razón en el trabajo y en sus relaciones sentimentales. Un rasgo de su personalidad se llama la atención, es impulsividad y también su optimismo. Destacada por su memoria y claridad. Tiene actitudes especiales para las ciencias. Oh my God, eso está interesante. El primer es Glides y mi segundo es Mara. De todas maneras me jodieron. Solo tengo uno, Elsie. Ok, vamos a ver Elsie, ¿qué significa Elsie? Mara, pero quiero decirte que al conocer la verdad os hará libres. Cuando nosotros estamos reprogramando el ADN, estamos decodificando la información y esto que estamos haciendo hace que tengamos un conocimiento y la luz, la oscuridad, solamente al ponerle un rayito de luz ya se desvanece. Entonces no te preocupes que la palabra es hablada, pero también se puede reestructurar porque está científicamente comprobado que el ADN se puede remodificar cuando uno descubre la verdad. ¿Listo? No te preocupes. Elsie. El significado de Elsie. Vamos a mirar qué dice Elsie. Elsie. Descubre el significado del nombre Elsie y el origen de su procedencia. Es la fuente original. Podrá datos curiosos, significado de Elsie. Deme un segundo. Dice Elsie. Ah, pero es que te presentamos su personalidad, significado. Elsie. No está muy claro el origen de Elsie. Es por ello que no se sabe con seguridad si es hebreo o germánico. Uno de los significados con más connotación para su nombre es el de noble o la que ama a Dios. Una de las características más acentuadas en su personalidad es un babrío. Oiga, me ve, Elsie. Nada que ver con la realidad, ¿sí o no, Elsie? Un bravío espíritu aventurero. Oh, my God. Este mismo resulta ser un nombre bíblico. Oh, my God. Muchachas, qué tan tenaz es toda esta información. Oh, my God. Significado. Significado bíblico de Elsie. Oh, qué bacanería esto. Elsie, Elsie. Ah, no, pero este es Elizabeth. Se me perdió Elsie. A ver, ¿quién más le escribo? Elsie, Mary, yo María de los Ángeles. María de los Ángeles. Vamos a buscar aquí. María. María de los Ángeles. No, pues mejor dicho, Ángeles. Es un nombre propio femenino de origen griego en su variante en español. Proviene de Nuestra Señora de los Ángeles. Advocación Mariana que representa a Virgen María como la reina de los Ángeles. Tiene un origen latino. María de los Ángeles tiene origen latino y un significado precioso, ya que es el significado de María de los Ángeles, es el de la mensajera de los Ángeles. Es un nombre bastante común y es probable que vosotros conozcáis una... María de los Ángeles en el amor. Vamos a ver cómo es María de los Ángeles en el amor. En el amor, María de los Ángeles es bastante tímida. Claro, porque ella viene cargada con una energía de María, la receptora, la callada. María no puede ser de la otra alborotada, ¿no? Esa tiene que ser así, toda preciosita, toda linda, toda angelical, toda bella, toda hermosa. Y la oscuridad no la puede mostrar, porque no es fácil, porque el nombre carga con toda esa información. Pero eso es inconsciente. En el amor, María de los Ángeles es bastante tímida, aunque siempre intenta dar lo mejor de sí misma en cada relación. Esto en ocasión hace que se salga dañada y que tenga que refugiarse en sí misma durante un tiempo. María de los Ángeles en la familia. María de los Ángeles es siempre la niña mimada de la familia, aunque ya sea adulta. Le encanta estar rodeada de sus seres queridos y ser el centro de atención de todos. Es muy atenta y cariñosa con toda la familia. Sabe que es una persona muy importante y que saben que son personas muy importantes en su vida y que merecen todo su amor. Como Madre María de los Ángeles, será cariñosa y atenta. Eso es, es posible que la mimen demasiado. Y usted mima mucho de sus hijos, María de los Ángeles. Oye, es que está cargada de mucha información. ¡Guau! Mara dice, unos judíos me dijeron que me cambiara mi nombre, como aquí es fácil. María de los Ángeles. Mira, te voy a decir, Mara, esto de los nombres carga con mucha energía, pero si lo haces consciente, en el caso, digamos, María Inelda, yo lo uní, María Inelda. Me gusta, como suena María Inelda, no me gusta Inelda solo, ni me gusta María solo, y lo uní, María Inelda. Y le doy otro contexto. ¿Por qué? Porque yo puedo reprogramar mi ADN. O sea, aquí no se trata de que nos vamos a cambiar el nombre y que ya el nombre de amargura, de Mara, no. Sino de crear conciencia de lo que significa el nombre. Y a partir de ahí, por ejemplo, Ana significa mucha bondad, mucha ternura. María de los Ángeles, la buena, pues imagínese, María de los Ángeles. Y María con ganas de tener sexo y no puede mostrar eso porque en su nombre dice, pero ella no es pues un ángel, como si los ángeles no hiciéramos sexo. ¿Sí me entiendes? Entonces, es entender que el nombre como tal, ah, no, pero es que María no tuvo sexo, ¿no? De que ella quedó en embarazo, fue del espíritu de un ángel y María nunca tuvo, ¿sí me entiendes? O sea, María, como María no tiene sexo, María es puritana, María es buena. Entonces, cuando nosotros creamos conciencia, no tenemos ya que pelear, sino que podemos hacerle un, arreglarlo, digámoslo, en el sentido de la conciencia. Ser conscientes. Bueno, ¿qué más? A ver, María, María Nela, María José, ¿quién más quiere que le lea el nombre? Hola, buenas tardes, mi muñeca hermosa, muchas gracias, María Imelda, María Flores, gracias, Luis, a ti también, Elsie, Mara, respondiendo a Mara, eres un ser maravilloso, sí, Sara, Sara es lindo, Sara es hermoso, pero vamos a ver qué significa Sara. Vamos a ver qué significa Sara, Sarita, Sarita, Sara, Sara. Vamos a ver qué significa Sara. Dice, en este artículo conocerás el nombre de Sara. Sara es un nombre femenino que se deriva del hebreo. El significado de Sara es la princesa, aunque su raíz original es Sarai. Y este significa sentenciosa. El nombre Sara se le atribuye a un personaje bíblico esposa de Abraham. Su existencia se remonta aproximadamente a hace 1800 años antes de Cristo. Sara es un nombre popular entre las madres. Consideran que este nombre es el ideal para sus primogénitas. No existen muchos variantes en su nombre. Sin embargo, lo más común es Sara. En el idioma rusa, el nombre Sala se vierte capa. Bueno, en el amor, esta mujer se caracteriza por ser apasionada. Sin embargo, tierna en sus afectos. Necesita que se le reafirme constantemente el amor. Es exigente en sus relaciones. Da mucho y espera a cambio mucho. Le gusta el romance. No soporta la rutina y la monotonía. Su pareja hace bien en recordarlo. Espera y anhela encontrar una mujer con quien lograr una conexión fuerte y tener una relación duradera. Sara, Sara, Sara en la familia. Cuando de familia se trata, Sara es una mujer que utiliza sus recursos para crear un ambiente familiar estable. Es una mujer comprensiva, dedicada, cariñoso e incluso sobreprotectora. Esta actitud de protección extrema puede ocasionar que sus hijos sean dependientes de ella. Sara es una mujer hogareña. Su casa siempre estará impecable. Es una mujer anfitriona cuando los familiares la visitan a la casa. Atenta con sus padres. Bueno, ¿qué más quieren que le lea? Sara, Adriana, Luisa. No puedes enviar, por favor, el link donde están esos nombres. Lo que pasa es que lo hice una búsqueda, tengo como, lo puse en Google. Vea, por ejemplo, aquí me gustó, denme un segundo. Me gustó este link, se lo voy a poner ahí, se lo voy a poner aquí en el grupo de WhatsApp. Ahí te lo pongo, ahí te lo pongo, Luisa, en el grupo de WhatsApp. Ahí va, ya te lo puse. Mira, por ejemplo, le leí el de todos, Mara, María, María Magdalena, Marta, Marisela, Nara, 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 Nara. ¿Qué significa María Imelda? Vamos a ver qué significa María Imelda. No está. ¿Vio? Como lo puse María Imelda, no está. Ay, qué brisa. Yo creo que este tema está muy interesante. Muchachas, ¿cómo les pareció el tema de hoy? Cuéntenme. ¿Qué aprendieron? Voy a leer el de Imelda. Ni modo que me quede sin saber mi nombre. Vamos a ver, vamos a ver qué significa Imelda. El nombre de Imelda, origen y significado. El origen de Imelda, alemán, italiano, extranjero, significado del nombre Imelda, viene de Irma Ditt, guerrera fuerte y poderosa. ¡Oh, my God! Se trata de una forma italiana de Hermelinda. No, pues casi me joden. Jeroglífico del nombre de Imelda, personajes famosos con el nombre de Imelda. Imelda Marcos, esposa del didactor filipino, dibujos con el nombre de Imelda. Pero no dice nada interesante. No me gustó. Tiene que haber otro significado del origen de Imelda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, mira, este está interesante con la etimología. Encontré otro que está con la etimología. Me gusta más. ¿Qué te gusta? ¿Qué hacer? Imelda. Muchachas, adivinen lo que encontré. ¿Quién es? No se puede decir que Imelda tenga un carácter fácil, autoritaria y a menudo agresiva. Imelda, posee cualidades que a menudo se les atribuye más a los hombres que a las mujeres y busca dirigir y mandar. Por el otro lado, no le falta coraje y cuando está motivada puede hacer esfuerzos considerables para lograr sus objetivos. Imelda, es materialista y ambiciosa y bastante interesada por la esfera financiera. Ay, no le puedo creer. Por otro lado, generalmente tiene sentido para los negocios y a menudo posee una actitud paradójica con respecto al dinero. Y a veces es casi avara o ahorradora y, oh my God, y en otros momentos gastadora. Su comportamiento puede alternar entre otras tendencias antagonistas. A menudo tiene buen juicio y posee cualidades prácticas. Tiene un carácter poco arisco. Y no se puede decir que busque agradar. Por el contrario, aunque tiene cierto magnetismo, lo que le interesa ante todo es el poder. ¡Ay! No voy a seguir leyendo. ¡Hasta luego que estén muy bien! Este link me gustó. Les voy a mandar mejor este link. Este link está más interesante. Ahí se los pongo en el grupo de WhatsApp, muchachas. Este link está mejor. Bueno. Muchachas, esto está interesantísimo. Guerrera. Cualquier parecido con la realidad total. Busca Imelda. En especial este tema para el Día de la Mujer. Qué lindo el tema de hoy. Súper interesante. ¿Qué le gusta? Es bastante inquieta por naturaleza. A menudo duda de sí misma. Aunque su comportamiento exterior a veces haga suponer lo contrario. Por eso le gusta la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad. La vida sentimental no es simple. Para ella, su excesivo pudor le impide mostrarse como realmente es. Ya que a Imelda le cuesta hablar de sus sentimientos y sus emociones. Tampoco es sentimental. Y, ¡ay no! Igualita. Y mucho menos novelesca. Y es sensible a la posición económica de su pareja. Más bien fiel, posesiva e íntegra. Puede resultar una verdadera tigresa si se siente abandonada o si se presenta algún tipo de riesgo. Imelda. ¿Qué hace? Tendrá más tendencia a querer vivir su vida profesional o personal que su vida familiar. Muchachas, esto es verdad. Lo que pasa es que yo he trabajado mucho la vida familiar. Pero, John, a mí no me gusta hacer comida. El momento más maluco para mí es hacer ama de casa. Ese es el más aburrido de todos. A mí no me gusta, es verdad. Tendrá más. En cambio, cuando estoy haciendo dinero, ¡ah! Yo le trabajo y yo hago lo que sea, pero vea, que se vea el dinero. Pero como haciendo comida no me pagan, entonces a mí me da pereza. Tendrá más tendencia a querer vivir su vida profesional o personal que su vida familiar. ¡Ay, muchachas! Puede verse tentada por una profesión lucrativa. Muchachas. ¡Ay! Por eso se inclinará por la gestión de finanzas. Soy contadora, coach financiera, bancos, negocios, contabilidad, las profesiones vinculadas con la naturaleza, la tierra, profesiones. ¡No way! Muchachas, ¿cómo les pareció esto? Esto está espectacular. Tienes una combinación de dos. Y Melda y María, imagina. Enséñanos a hacer dinero. ¡Claro! Es que ese es mi trabajo. Yo soy coach financiera. Lo que pasa es que últimamente, como soy tan materialista, tan ambiciosa, tan, 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 le he volcado a la parte espiritual. Y ahí es donde Luisa dice, María y Melda tienen los dos. María, que es la parte bondadosa, la parte linda, la parte tierna, la parte hermosa, la parte que es gratis. Sí, todas esas cosas. Pero, mi amor, la hora mía vale 100 dólares. La hora mía vale 100 dólares. Y yo no regalo una hora. Esta sí, porque esta es una hora que yo doy todos los días porque yo lo quiero regalar. Pero la hora mía, si usted quiere hablar conmigo, yo le cobro 100 dólares la hora. Yo le abro la pantalla y habla conmigo y le hago un coach y le arreglo todos esos cables mentales, pero vale 100 dólares y no me da pena cobrarlos. No, porque es que, es que, donde un mecánico y usted no sabe que tiene el carro y el carro no le funciona. Usted quiere que le funcione el carro, vaya donde el mecánico y el mecánico se lo arregla. Pero es que no fue una hora, pero este es el trabajo del conocimiento, mi amor. No es el trabajo físico, es un trabajo mental, reprogramación mental. Por eso vale, porque el conocimiento vale. Ah, ya entiendo. Mara, no estás en el grupo de WhatsApp. Hacenme un favor, mándame un mensaje al grupo de WhatsApp, que es que aquí en el link se pierde. Y si quieres estar en el grupo de WhatsApp, mira, te voy a mandar, mándame un mensaje al grupo de WhatsApp y me dices, Hola María Ineira, soy Mara, adicióname al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, lo que hacemos es que ahí ponemos los links, pasamos todos los días mensajes, o si alguna tiene un problema, o si alguien va a visitar la ciudad. Entonces, por ejemplo, si alguien va para Miami, entonces yo coloco, yo voy para Miami, ¿quién vive en Miami? Entonces Luisa me dice, yo vivo en Miami. Entonces Luisa, yo le digo, qué rico verte Luisa, y ta, 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 o sea, la idea ahí es que nos pongamos en contacto y que cuando yo vaya a México me vaya a ver con Ana María y con Lupita y así. O sea, que nos podamos contactar y que podamos tener un grupo de apoyo y que si está triste, pues tengamos un grupo de apoyo. Entonces, Mara, mándame el mensaje para ponértelo. Muchachas, I love you so much, que este se me hizo muy largo. Chao. Ahora, si ya tienen un coach conmigo personalizado, vale 100 dólares. Y esta semana estoy haciendo un grupo privado. Si ustedes quieren hacer, ser parte de ese grupo privado, nos vamos a reunir porque hay muchos chismes, muchachas, que uno en el Facebook no nos cuenta. ¿Para qué vamos a ser sinceras? Aún no hay cosas que no las cuenta en el Facebook y por eso estoy haciendo el grupo cerrado. Lo estoy haciendo hoy es viernes, el miércoles a las 11. No, perdón, a las 12. Después del programa de radio voy a hacer un grupo cerrado. Las que estén interesadas me llaman, me dicen por acá, Marimeta, me gustaría ser parte del grupo cerrado. Y entonces hablamos. Ese sí tiene un costo. ¿Listo? Bueno, chao, 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 chao. Dale like a mi página. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Es una realtion perouca. Gracias.